Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Tierra Amarca. Inicialmente podemos ver que ha venido Betul a la oficina de Kavir. Ella trae consigo la noticia sobre lo que ha salido de la doctora Umid Karamah. Lo que vemos es que por parte de Kavir le dice a Betul que ella puede estar tranquila, que realmente se va a hacer justicia. Vemos que Betul le cuenta la conversación que escuchó donde Zuleya confesó que había sido ella la que había asesinado a la doctora Umid. Por lo tanto, vemos que Kavir le dice a Betul que debería de ir a la oficina del fiscal y contar toda la verdad. Por su parte, Kavir asegura que él pondrá una parte para que así pueda ir Zuleya a la cárcel y deshacerse de ella en la brevedad. Lo que vemos es que Kavir, al salir Betul de su negocio, le dice que confía en él y que pronto, de lo que ella piensa, ya estará Zuleya tras las rejas. Mientras que Kavir va a su despacho, saca el arma y se la entrega a uno de sus hombres para que la lleve directamente donde el fiscal. Lo que podemos ver es que por parte de Zuleya habla con Menmed. Ella, que realmente en este momento está tan confundida, asegura que después de haber visto a Ullá, se dio cuenta que realmente el dolor que causó su esposo en esta mujer fue bastante grande. Por lo tanto, hoy en día puede entender la rabia que siente Hakam Gomuzoglu y por la razón que se quiere vengar de ellos. Mientras que vemos que el fiscal recibió el arma. No se sabe de dónde vino, pues fue algo incógnito. Mientras que también en una nota decía que la culpable del asesinato de Umid había sido Zuleya Yaman. Todos en el pueblo empiezan a comentarlo y Gafur escucha esta conversación, algo que lo deja asustado y se va directamente a la casa Yaman y empieza a gritar lo que ha escuchado. Zuleya sale y escucha de parte de Gafur que han encontrado el arma homicida y que en las huellas están las de ella. Vemos que Zuleya muy asustado entra a la mansión y acompañada de Fikre y Lutfilla empieza a decir que ella está perdida, que realmente la capturarán y tendrá que pagar por el homicidio de Umid. Fikre se le ocurre que Zuleya debe tomar a los niños e irse a Inglaterra. Lo que vemos es que Lutfilla asegura que no es la mejor decisión. Tienen que esperar realmente para saber qué es lo que va a pasar. Asegura que Zuleya no se podría ir sola con los niños. Betul regresa nuevamente a la oficina, muy molesta por los comentarios que se dan en Cucurova. Mientras que podemos ver que Sermín ha comprado ropa nueva e incluso joyas. Cuando llega Betul a casa, se queda sorprendida y le pregunta a su madre cuánto gastó. Ella asegura que fue solamente un poco de dinero, que era justo que pudiera comprar alguna joya realmente valiosa para ella, debido a que jamás ha podido tener algo como eso y que siempre han nacido réplicas. Mientras que Betul le asegura que pronto podrá tener eso y muchas cosas más. Pronto podrá lucir cada una de las cosas hermosas que se ha comprado. Hay que esperar de que Zuleya vaya a la cárcel. Betul recibe la llamada de Adut Kair a su casa, donde éste le asegura que no juegue con él y que tiene que ir directamente con el fiscal debido a que él ya hizo su parte. Ella dice que no podría hacer esto, pero Kavir, muy molesto, le asegura que ella no lo conoce y que no querría saber lo que él puede hacer si ella incumple su palabra. Así que por lo tanto Betul no le queda opción que tener que pensar en ir nuevamente donde el fiscal. Mientras que todo esto sucede, sin duda ha vuelto Mehmet a encontrarse con Kavir y le dice que al parecer cumplió su promesa y éste es la razón por la que envió el arma homicida a donde el fiscal. Kavir asegura que lo hizo simplemente porque quieren deshacerse de Zuleya, pero vemos que por parte de Mehmet le asegura a Kavir de que no sabe lo que ha hecho y que realmente no le gustaría tenerlo a él como enemigo en absoluto, pues sabe perfectamente que ellos dos tienen una alianza, él sería los pies y Hakann sería el cerebro. Por lo tanto, él no se querría quedar sin sus pies y Kavir no quería quedarse sin su cerebro, por lo que le asegura a Hakann que va a hacer todo lo posible para demostrarle que con él no se puede meter. Mientras que vemos que la policía ha ido a buscar a Zuleya a su casa, le pide que por favor los acompañe a hablar con el fiscal, mientras que Betul también fue debido a la presión que le hizo Kavir. Cuando entra a la oficina y empieza a intentar hablar con el fiscal, éste recibe las pruebas de balística del arma y de huellas, donde lo que podemos ver es que le pide a Betul un poco de tiempo. Mientras que Zuleya llega al lugar donde es la fiscalía, vemos que Fikere le asegura que estará con ella acompañándola. Sermín llega a la mansión Yaman y sin duda la discusión nuevamente con Sanille, debido a que Sanille sabe perfectamente las intenciones que tiene Sermín y que disfruta de lo que le está pasando a Zuleya. En el momento en el que vuelve nuevamente el fiscal, le da la noticia a Betul que el arma no tenía las huellas de Zuleya Yaman y también le dice a Betul que puede estar tranquila porque ella no irá a la cárcel. Está segura de estar un poco más tranquila, pero el fiscal le pregunta a qué se debía la visita de ella. Está segura que vino simplemente porque quería que se hiciera justicia en el caso de Umid. El fiscal le pregunta si realmente por esa fue la razón que pidió verlo. Así que Betul tiene que inventar diciendo que está segura de que quien asesinó a Umid fue su primo Demir Yaman. Mientras que pasa todo esto, el fiscal sale y le cuenta a Zuleya lo que ha pasado. Le dice que el arma homicida no tenía sus huellas. Mientras que Fikere asegura que después de que decían llevarse a una mujer detenida delante de sus hijos, deberían de verificar primero las pruebas que tiene. Mientras que todo esto pasa, Zuleya le asegura al fiscal que todo esto es obra de Hakango Musoglu. Medmed también se encontraba allí, escuchando las palabras que decía Zuleya. Zuleya se va de vuelta a su casa acompañada de Fikere. Fikere asegura que va a hacer todo lo posible para poder ayudarla. Zuleya se siente mal porque le han echado la culpa a Demir. Vemos que Fikere le pregunta a Zuleya si todavía ama a Demir. Ella le dice que no sabe realmente porque fueron tantas cosas que sucedieron que ella se obligó a amarlo. Mientras que Medmed regresa con la gran felicidad de saber de que el plan que tenía Khabir se le fue abajo. Podemos ver que Medmed ya había venido a este lugar y había borrado las huellas del arma, por lo que le dice a Dulcair que si se siente contento y si se ha dado cuenta que con él no puede jugar. Estas amenazas se las deja clara a Dulcair diciéndole que realmente no quiere terminar de hundirlo, pero que si realmente él es lo que quiere irse en una batalla contra Hakán, pues lo hará porque realmente lo que puede hacer es volverlo a hundir de donde lo sacó. Esas son las amenazas que le hace Hakán a Khabir. Mientras que podemos ver que después llega a la mansión nuevamente Zuleya y es recibida por todo su personal y también por toda su familia. Vemos que todos están muy contentos por el regreso de la gran señora. Mientras que vemos que por parte de Betul le pide a Fikre que necesita hablar a solas con él. Vemos que Betul y Fikre se encuentran en la pequeña mansión donde Betul le cuenta a Fikre lo que ha anotado de Hakán o Musoglo Menmet, que éste dará 20 millones de dólares por la pérdida que tuvieron. Éste pregunta a cambio de qué y Betul le asegura que él no quiere a cambio nada, pero que realmente le preocupa sus intenciones. Fikre se preocupa y empieza a pensar de qué forma poder ayudar a Zuleya con la situación que está atravesando. Mientras que todo esto sucede, pues sin duda alguna Zuleya nuevamente se reencuentra con sus hijos que tanta falta le han hecho en el corto periodo que tuvo que irse a la fiscalía. Y por parte de Hakán le deja claro a Kabir de que no va a seguir soportando más sus amenazas. Si realmente quiere jugar este juego, él lo enseñará una vez más. Así con esto finalizamos. Adiós.